Pam, pam, pam Ah, perdón, perdón, no te vi, perdóname Tampoco vi que te hayas suscrito, eh, eh, eh Así que, ¿qué estás esperando? Suscribite ahora mismo, si no te voy a robar todos los robux que tengas en la cuenta Sí, es totalmente real Empecemos con el video y dejemos de hablar, por favor Bueno, bueno chicos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien Espero que estén pasando un lindo día el día de hoy Así que nada chicos, hoy vamos a estar hablando de algo bastante interesante Que pasó después de la caída de Roblox Y ustedes en los comentarios me van a decir si les pasó o no esto que les voy a mostrar en el video de hoy Y recuerden, si les gusta, con el secado de decir, eh, suscríbanse Dejen su beso a los chicos y compartan el video Vamos a empezar Bien, unas horas después de que haya vuelto Roblox, después de la caída Ha salido bastante gente a comentar Que básicamente cuando entraba al perfil, a su perfil de Roblox Le aparecía de esta manera, como estarán viendo ahora mismo por la pantalla Era como que todo aparecía hacia abajo, por así decirlo Y también cuando bajabas un poco más para ver la ropa que tenías equipada También aparecía como todo súper gigante O sea, como si los tamaños hubieran sido aumentados, ¿no? Como si los tamaños de las imágenes hubieran sido aumentados Chicos, después creo que también en el catálogo también pasó esto No estoy 100% seguro Pero por acá les muestro esta imagen Que parece ser del catálogo Aunque no estoy seguro, ya les digo chicos La mayoría de estas imágenes las sacé de Twitter Porque la verdad está bastante interesante, chicos Y bueno, básicamente ¿Cómo me morí ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo me morí ahí? ¿Qué? Y bueno, chicos Básicamente esto pasó después Y básicamente esto pasó después de la caída Pero Ok Básicamente Básicamente esto pasó después de la caída de Roblox O sea que cuando entrabas a las primeras horas Yo la verdad que no viví este bug O sea, no sé si yo no estuve en las horas que pasó el bug Pero creo que a mí, chicos, el bug no me pasó Díganme ustedes en los comentarios Si a ustedes les pasó esto cuando entraron a Roblox Unas horitas después Desde que se cayó También muchas personas a partir de esto Pensaron que era una nueva actualización O sea que Roblox después de la caída Había actualizado la página O algo por el estilo Pero no, chicos Era un simple bug Que después terminaron solucionando Que terminó solucionando Roblox Así que nada Espero que este video les haya gustado un montón Acá comentando un poco lo que viene siendo Este error que hubo en la página Y también subo el video para que me dieran ustedes En los comentarios Si este bug les pasó, chicos Y nada Espero que les haya encantado Si es así, suscríbanse para más, chicos Y nos estamos viendo En un próximo video, chicos Chau, chau